Hola, bienvenido al podcast Amigo para Todos. Aquí estoy con mi viejo. Viejo, ¿cómo estás? Emocionado de arrancar el 2022 y con la persona que vamos a... Tenemos un gran invitado hoy. ¿Por qué no se introduzca para ver la gente que no te conozca? Bueno, yo me llamo Marcos. Es un gusto saludarles a mis hermanos, los dos, David. Que el Señor los bendiga mucho y feliz año nuevo. Igual, Marcos. Pues me imagino que todos los que están escuchando o viendo conocen quién Marcos es. Ha sido especialmente... Tengo... Voy a cumplir 34 el mes que entra y lo más y más que escucho tu música y todo lo que has hecho resuena más ahora conmigo. Más grande que cuando estaba chiquito. Aún me estaba recordando. El primer concierto que tengo de memoria es cuando mis papás me llevaron a verte a ti. Sí. ¿A poco? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue eso? Creo que fue en Houston. En Houston. No sabes en cuál auditorio, en qué iglesia. Yo me acuerdo en Abundant Life. Sí, fue en Abundant Life. Fue en Abundant Life. Sí, sí, sí. Me acuerdo de ese concierto. Me acuerdo porque era tan lejos de Houston. Era así como muy... Todavía pasaba uno el centro de Houston y había que andar todavía como media hora, 40 minutos pasada o la ciudad. Y pero cuánta gente llegó esa noche, Dios mío. Estaba llenísimo. Eso fue por allá del 90 y 90, a los últimos de los 90. Yo tenía como 5 o 6. Entonces sería como 93, algo así. Sí. Me acuerdo muy bien. Sí, me acuerdo muy bien de ese concierto. Pues vamos a entrarle. Marcos, ¿por qué no nos dejas saber un poco de tu niñez? Que era... Muchos de nosotros sabemos que tus papás eran misioneros, pero para los que no conocen, ¿por qué no nos dices un poco de cómo creciste y un poquito de tu background? Bueno, mis papás se conocieron en la escuela bíblica. Y mi papá había sido hijo de misioneros en una ciudad al norte de México que se llama Durango. Y cuando conoce a mi mamá, que ella era una hija de pastor del estado de Georgia, en Estados Unidos. Y entonces ella no tenía ningún deseo, ni llamado, ni nada de ir a México. Pero mi papá tenía un llamado muy firme de regresar a la ciudad donde él había crecido como hijo de misioneros. Entonces cuando él se casa con mi mamá y tuvieron a mi hermano mayor, y luego nací yo, yo soy el segundo de cinco. Fue cuando decidieron empacar sus cosas, regresarse a Durango. Y es así como yo llegué a la ciudad de Durango a un mes de nacido. A pesar de que no nací ahí, yo me siento muy durangueño, porque desde un mes de nacido viví ahí hasta los 38 años de edad que nos movimos a vivir con mi familia a Houston. ¿Y qué clase de trabajo estaban haciendo tus papás? Eran misioneros, ellos se dedicaban a predicar la palabra de Dios. Estaban en un tiempo muy difícil. En México en aquel entonces había mucha resistencia, mucha persecución. Habían personas que estaban dando sus vidas por la causa del evangelio y mi papá fue una de esas personas. En 1964, cuando yo solo tenía dos años de edad, al fin dieron con mi papá y él dio su vida por la causa de Cristo. Entonces mi mamá queda viuda como por tres años, tres años y medio, con los tres hijos chiquitos. Mi hermano mayor tenía cuatro cuando muere mi papá, yo tenía dos. Y mi hermano menor solo tenía siete meses cuando mi mamá quedaba viuda. Y a los tres años llega a nuestras vidas el que sería mi papá por 39 años. Fue un hombre extraordinario, fue un hombre de Dios, un pastor. Se llamaba Francisco Warren. Y entonces con mi papá Francisco tengo dos hermanas, ¿cierto? Entonces, por eso somos cinco. Y bueno, Francisco Warren fue una bendición enorme para mi vida, para la obra, para mi mamá. La obra que había empezado mi papá biológico. Mi papá Francisco fue el que lo hizo crecer y construyeron una escuela bíblica. Este, plantaron muchas iglesias y ese es un poquito a resumen, ¿no? Mi historia como hijo de misioneros en Durango. Marcos, hablando de tu papá Francisco, ¿qué fue una de las enseñanzas que más marcó tu vida de la vida de él? Bueno, de hecho yo creo que sin lugar a dudas, él es el hombre que más influyó en mi vida desde toda la vida. Y de hecho lo extraño mucho el día de hoy porque él llegó a ser uno de mis más cercanos consejeros. Y yo creo que la enseñanza más grande que recibí de él y que todavía sigue conmigo hasta la fecha es que todo tiene que tener un fundamento en la palabra de Dios. Todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que escribas, todo lo que prediques, todo lo que cantes, todo necesita tener un fundamento en la palabra de Dios. Y él tenía este dicho, ¿verdad? Que decía, capítulo y versículo. Así me miraba así como muy estricto, ¿verdad? Donde está el capítulo y versículo para esa canción. De acuerdo una vez, había un coro que estaban cantando todas las iglesias y que nos gustaba cantar. Y mi papá, terminando la reunión, fuimos a comer y estábamos sentados ahí en la mesa. Yo no estaba casado todavía, aún vivía en casa con mis papás. Y me dice, te voy a pedir un favor y es que nunca vuelvan a cantar esa alabanza. Y dije, ¿por qué, papá? Está cantando todo el mundo. Me dice, sí, no tiene fundamento en la palabra de Dios. Le dije, ¿cómo que no tiene un fundamento en la palabra de Dios? Y me dice, no, tiene fundamento. Me dice, si tú me traes el capítulo y el versículo que fundamenta esa canción, la pueden seguir cantando. Y me metí a la palabra, me metí a las concordancias, me metí a estudiar y no, me encontré. Resulta que era simplemente algo divertido, que nos gustaba cantar, tenía un ritmo divertido, pero que realmente mi papá tenía razón. O sea, era una teología, vamos a decir, no muy sólida. Era una teología, alguien había dicho, ah, que se agarró de un versículo, pero realmente la canción no fundamentaba bien, el coro no fundamentaba bien esa teología. Y entonces mi papá me dijo, no la cantamos más. Y entonces yo tuve que regresar y decirle, tienes razón, no encuentro el capítulo ni el versículo. Y esa enseñanza sigue conmigo hasta la fecha de hoy. O sea, cada una de las canciones que pasan por mis manos, que vamos a grabar o que terminan en un proyecto mío, tienen que llevar una fundamentación en la palabra. Se nota mucho porque, como te estaba comentando, he estado escuchando tu música mucho más especial, entre los primeros cinco discos. Y, man, se siente la escritura, el capítulo y el versículo en cada una de esas canciones. De hecho, en aquellos años, cuando hacíamos cassettes, había unas cosas que... Disculpa, ¿qué son eso? Fueron antes de su tiempo, pastor. No se preocupe mucho. Él es el pastor de jóvenes, Marcos, entonces no sabe mucho de esas cosas. Entonces escribíamos ahí, ¿no? La letra de las canciones, quién había tocado la guitarra, quién había arreglado la canción, los derechos de copia y todo eso. Pero una de las cosas que yo hice casi desde el principio fue en cada canción ponía yo el capítulo y el versículo de la canción. Y eso era por la influencia de Don Pancho. Él fue el que me incluyó mucho ahí. Wow, eso es increíble. Dinos un poquito de Marcos como niño en la primaria. ¿Qué hiciste? ¿Siempre te gustaba la música? ¿Jugabas algo o algo que te... ¿Una memoria buena que siempre tienes de tu niñez? Las memorias de mi niñez no son buenas por varias razones. Uno, yo era el gordito del salón. Entonces me burlaba mucho. Somos dos. Somos dos, Marcos. Entonces nos identificamos. Hagamos un club y tenemos camisetas. Extra large, pero en pequeño, small. Empieza. Los bendecidos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y la otra razón que no tenía, que no tengo muy buenos recuerdos de mi niñez, tiene que ver con el hecho de que yo me mojaba la cama cada noche. Y era algo con que yo batallaba mucho. Y algo que también se burlaban mucho de mí, esta palabra que hoy utiliza todo el mundo, que me hacían bullying. Es lo que estaba pasando. Y entonces tengo memorias, o sea, sí tengo memorias buenas. Tengo memorias lindas. Pero muchas de ellas son de mucha consternación, aguantando mucha burla, mucho que me ridiculizaban por el hecho de que me mojaba la cama. Entonces me dieron un apodo, me llamaban el Meón. Y vino a ser algo que el enemigo usó muy fuertemente en mi contra por muchos años, tratando de impedir lo que Dios había puesto adentro de mi vida, como es el caso de tanta gente, cuando el enemigo de repente agarra algo y lo usa en tu contra, para tratar de detener lo que Dios ha puesto adentro de ti. No soy el primero ni seré el último. Es una de las tácticas más antiguas del enemigo para tratar de detener a las personas. Y una cosa que he notado es que él trata de hacerlo desde muy jóvenes, desde muy chiquitos. Porque si logra detenerte de chiquito, te logra detener de por vida. Así es. Por eso es tan importante que como pastores y líderes tengamos muy buena atención en nuestras congregaciones hacia los pequeños, hacia los adolescentes, porque el enemigo los trata de comer muy temprano. Y Marcos, ¿cómo? Ok, sígueme, sígueme. Bueno, lo que te iba a decir es que de repente yo descubrí la música. Bueno, mi mamá fue realmente la que descubrió en mí la música, porque en mi casa mi mamá tenía una regla de que si no tocabas el piano, no comías. Mientras como a mí me gusta comer, aprendí a tocar. Entonces, a los ocho años mi mamá me puso una maestra de piano. Y los primeros años, bueno, yo cumplía porque mi mamá insistía. Pero después de como cuatro años, a los doce o trece años, es cuando yo descubro la música. Y viene a ser algo tan especial para mí, al grado de que escuchaba horas y horas y horas de música. Me sentaba al piano horas y horas y horas. Ahora imagínate, esto es un muchachito de doce o trece años. Todos los amigos estaban afuera jugando al fútbol, al béisbol, y yo estaba en el piano hora tras hora, tras hora, tras hora. Y ahí es donde me refugiaba, ¿no? Porque como yo no era bueno para el fútbol, yo no era bueno para el béisbol, yo era ese muchacho que cuando estaban escogiendo los equipos, ¿verdad? Nosotros nos llevamos a fulano. Ah, nosotros nos llevamos a sultano. Nosotros llevamos a tal y tal. Y yo siempre esperando a ver, a ver, quién me iba a escoger a mí. Y me quedaba ahí al último. Y al último decían, no, llérenselo a ustedes. No, se los damos a ustedes. Y yo, aunque no era bueno en los deportes, pero cuando descubrí que podía hacer música, ahí fue donde yo me escondí. Por horas me escondía. Para no tener que estar batallando con todo ese ruchazo que había en el campo deportivo. Marco, yo hablaba hoy en la mañana con un consejero. Y me interesa mucho lo que acabas de decir de tu niñez. Porque yo he descubierto personalmente y como pastor que lo que más detiene a la gente es precisamente cosas que los marcaron en su niñez y en su juventud. Y de alguna manera no lo han podido sobrepasar. Entonces, lo que quería preguntar es cómo pudiste superarlo? Porque no me imagino que no había consejeros que tenías. Me imagino que no, aún a lo mejor, verdad, como hispanos no es algo que hablamos mucho de esto. Entonces, cómo pudiste superar? ¿Sabes tú exactamente a qué edad hubo un cambio, hubo un clic donde pudiste sobrepasar eso que traías de tu niñez, de tu infancia? Definitivamente hubo un, 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 un evento que marcó un antes y un después. Yo tenía 15 años y bien dijiste, David, no ten, no tenemos mucha cultura en el pueblo hispano de acudir a consejeros, de buscar ayuda. Somos demasiados así como machos. Yo también las puedo solo. Y ese es un grave error que cometemos como hispano. Pero tuve la bendición de que Dios trajo a mi vida a Francisco Warren. Tu papá. Una tarde, mi papá, mi papá vio que yo estaba mal. Vio que algo estaba mal conmigo y tenía que ver con lo mismo. O sea, yo todas las noches me mojaba la cama y anoche me había mojado la cama. Estaba muy desesperado con esta situación. Yo ya tenía 15 años. Imagínate lo que es tener 15 años y seguirte mojando la cama. Una cosa es cuando tienes 4, 5, 6 años, pero a los 15. Y esto ya era una, ya era una bronca en mi cabeza. Claro. Mi papá vio que yo estaba mal. Y me preguntó, ¿qué es lo que sucede? Y yo dije, nada. Yo traté así como de no tener la conversación. Él me dijo, no, yo sé que algo está mal. Cuéntame. Y le abrí el corazón y empecé a llorar. Y empecé a decirle, yo no entiendo cómo es que yo veo que Dios sana a enfermos. Porque yo había visto con mis ojos a paralíticos levantarse de sillas de ruedas. Yo había visto con mis ojos. Yo tenía, porque en el ambiente en el que nos movíamos, creíamos y creemos en la sanidad. Claro, claro. Y yo veía, yo vi una vez un ciego recibir su sanidad. O sea, mi papá oró. Yo vi milagros, muchos milagros. Y yo le decía a mi papá, ¿cómo es posible que Dios pueda sanar a toda esa gente? Pero no me puede sanar a mí, porque yo todavía tengo este problema. Y entonces, muy sabiamente, mi papá me redirigió la atención y me dijo, tú sabes que Dios te ama tal y como tú eres. Y yo, ¿cómo? Porque yo no me amaba a mí mismo. Yo estaba batallando con el amor propio. Y me dice, espérame tantito. Y él bajó las escaleras a donde estaba su pequeño, él tenía un pequeño lugar donde él estudiaba y donde oraba, donde preparaba sus mensajes. Y él trajo un libro y subió un libro que hablaba acerca de cómo superar la baja autoestima y cómo es que Dios, a pesar de nuestros errores y de nuestros problemas, Dios nos ama. Y encima, a Dios no le sorprenden nuestros errores, ni tampoco nuestras deficiencias, porque él nos conoce mejor que nadie. Y es la tarde, esa tarde yo me leí todo ese librito. Era un librito chiquito, pero me lo leí todo en un par de horas. Pero el versículo central del libro era Efesios, donde dice que hemos sido aceptos, hemos sido hechos aceptos en el amado. Y eso cambió mi vida. Yo recuerdo que yo me arrodillé, ahí en mi cama, yo estaba en mi pequeña recámara, que compartí con mis dos hermanos. Ellos no estaban. Y me arrodillé con la palabra de Dios abierto ahí en Efesios capítulo 5. Y ahí tuve un cambio. Yo le entregué al Señor mi angustia, le entregué mi deficiencia. Y a pesar del hecho que yo todavía, por un año después, me mojaba la cama, todavía. O sea, el milagro no sucedió en ese... No sucedió un milagro físico, me explico. Al instante. Pero sucedió un milagro acá. Sucedió un milagro acá. Y el milagro cambió mi vida, porque ahora entendí que yo me podía amar a pesar de esta deficiencia. Y que Dios me amaba, a pesar de esta deficiencia. Y entonces, a pesar de que yo me seguía mojando la cama, mi actitud cambió. Y dentro de poco tiempo también cambió esa situación. Y puedo reportarte con gran alegría que ya no me mojo la cama. Gloria a Dios. Oye, te voy a... Hace años, nosotros fuimos a El Salvador. Y vino el doctor Cho. Cuando todavía vivía. Y lo escuchamos en la iglesia de Lim. Y luego fuimos a un restaurante. Y yo pedí una limonada. Y era una limonada, pero señora limonada. Y me dice un compañero que fue con nosotros. Dijo, a ti no te van a conocer como el doctor Cho. A ti te van a decir el doctor Chi. Cuando te acabes esa limonada. Hermano, usted sabe que hay algunos chistes que no hay que contarlos en el púlpico. Por eso lo estoy contando aquí. Porque no estoy en el púlpico. Ese sería uno. Pero está muy bueno ese chiste. Ya. Ay. Gracias por compartir esa historia. Yo era el doctor Chi. Quiero decirte que eso lo tenía bien. Una de las cosas que yo he descubierto en estos años. Es el poder de la transparencia. El poder de compartir. ¿A qué edad empezaste a compartir eso? De lo que nos acabas de compartir. Mira qué pregunta me acabas de hacer. Porque la razón que te pregunto. Porque yo hace 5 o 6 años. Quizás oí esa historia. Pero por años. Yo he seguido tu trayectoria. Pero los primeros años yo nunca escuché eso. Por eso te pregunto. A mí me daba mucha vergüenza. Mucha, mucha vergüenza. Fue un. Fue una llaga emocional y psicológica muy profunda. Y yo te voy a decir cuándo lo compartí por primera vez. Porque me acuerdo muy bien cómo luché con el Espíritu para poder hablar esto. Y cuando lo compartí. Ahí me di cuenta. Con razón. Dios no me sanó. Porque ese testimonio iba a ser de liberación para multitudes. Lo compartí una tarde en 1998. Yo tenía 36 años antes de compartirlo en público. Wow. En la Ciudad de México. En uno de nuestros congresos de adoradores. Que nosotros organizábamos en la Ciudad de México en esos años atrás. Y yo había preparado un mensaje acerca de no permitir que tus deficiencias te detengan. a recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, ahí fue la gran decisión. Y fue un. También como. Igual como fue en aquella ocasión. En la cámara que fue un antes y un después. Esa ocasión también fue un antes y un después. Porque cuando lo comparto. La libertad que se escuchó y que se rompió en ese lugar. Fue extraordinaria. Y luego. Y luego pasó algo muy interesante. Al último, la cantidad de personas que venían y decían. Pastor, yo también soy de su club. Me dijo. Yo también me mojaba la cama. Y cada vez que comparto ese testimonio. Se acercan personas y me dicen lo mismo. Y les sirve. ¿No? Porque entonces muchas veces pensamos que los que Dios usa. Gente perfecta. Nunca tuvo ningún problema. Todo lo tuvieron servido. Cuando no es cierto. Somos igual que todos y cada uno de ustedes. Que tenemos la necesidad de tomarnos de la mano del Señor. Al igual que todos. Y cuando yo comparto eso. Le ayuda a las personas a saber que soy un ser humano. Como todos ustedes. Como todos los somos. Y eso ayuda mucho a que la gente crea que Dios les quiere usar. ¿Cómo te impactó a ti cuando lo compartiste por primera vez? Bueno, al principio fue... Wow. Con mucho temor y temblor. ¿Verdad? Ahora, ahora lo uso así casi como de broma. Le hago mucho humor. A lo largo de los años empecé a desarrollar como ciertos chistes al respecto. Por ejemplo, ¿no? Les digo a la gente. Mi mamá un día me dijo que pensó que en lugar de ponerme Marcos me hubiera puesto Simeón. Nunca he oído la primera vez que yo conté ese chiste que estaba mi mamá en el público. Ella sí, pero en voz alta dijo, ¡No es cierto! Que mamá es un chiste. Y hoy día es muy fácil para mí contarlo. Ya se ha vuelto en parte de mi historia. Pero al principio no fue así. Me gustaría, Marcos, hablar un poco de tus primeros años recording music y haciendo música en la iglesia. Creo que, I don't know, nos va a salir esta historia, ¿verdad? Pero hemos hablado un poco y creo que mucha gente sabe que los primeros años que estabas haciendo música, la iglesia no te amaba. Pero más que todo, ¿cómo pudiste sobrepasar y vencer eso? Porque a muchos eso los ha detenido. Yo sabía quién yo era. Yo sabía qué es lo que yo estaba queriendo lograr. No tenía duda al respecto. Yo seguía luchando con una baja autoestima, pero conocía la voz de Dios. Y yo sabía cuál era la visión que Dios había puesto en mi corazón. La visión nunca fue traer un cambio a América Latina. La visión nunca fue ser un revolucionario de la música cristiana. Nunca. Fue simplemente cómo hacerle para que los jóvenes de mi iglesia se pasaran de los asientos de atrás hacia los asientos de adelante para alabar a Dios. Porque en ese entonces en la iglesia todas las viejitas estaban sentadas en las bancas de adelante y todos los jóvenes estábamos sentados allá atrás y no estábamos poniendo atención. Y yo dije, ¿cómo podemos hacerle para que los jóvenes puedan adorar al Señor? Y vi que la música tenía esa fuerza. Y entonces quería comunicarme en el idioma de mi generación, simple y sencillamente. Y es por eso que siempre he sido un impulsor de jóvenes músicos, porque cada generación tiene a su propia generación, tiene sus propios profetas, tiene su propia expresión. Cada generación tiene su propia expresión y tenemos que buscar la forma en dar a conocer. ¿Qué hiciste para buscar eso? De esta generación. ¿Qué hiciste en ese tiempo? ¿Qué hiciste en ese tiempo para buscar eso? Estabas escuchando música, hablando con jóvenes que estabas. Tú eres un, porque tú tenías 30 cuando sacaste su primer disco, ¿verdad? No, tenía 24 años. Ok, ok. Cuando salió mi primer disco. Pero ¿sabías lo que ellos estaban buscando? Lo que ellos decir querían? Es muy interesante esa pregunta porque yo no escuchaba música secular. Ya. Yo escuchaba solamente música cristiana. Pero yo me di cuenta que había una revolución que estaba pasando en la música cristiana que empezó en los sesentas y los setentas con un movimiento que se llamaba The Jesus People. Ok, sí, sí. Ok. Yo estaba escuchando a personas que, como Andre Crouch, como Second Chapter of Acts, como Keith Green. Keith Green. Como Love Song, Chuck Gerrard, Sweet Comfort Band. Había todo, había todo, había toda una serie de canciones que se llamaban, eh, 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 ¿cómo se llamaban? En español se llamaban Alabanza. Así era de un Maranatha Music. Y dice, quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, ¿verdad? Y esa música me estaba volviendo loco. Dije, eso deberíamos de traer a nuestra iglesia. Porque nuestra iglesia seguíamos con firmes y adelante. Que no tiene nada de malo. Claro, claro. Pero era un himno tradicional de la generación de nuestros abuelos. Ya no era nuestro vocabulario. ¿Me explicó? Y entonces yo empecé a ver cómo le podíamos hacer. Y yo tenía un muy buen amigo que se llamaba David Bell. Él ya está en la gloria. David Bell es el que compuso Yo te busco. Y David y yo pasábamos horas haciendo música juntos, jamming, este, componiendo canciones. Y ese fue el inicio, ¿no? Bueno, en 1988, cuando yo tenía 26 años, yo grabé el disco que se llama Adoremos. Y ese fue el disco que rompió con todo. Y ese fue el inicio de lo que hoy se conoce como una revolución. Y lo que fue el cambio de la historia en la música cristiana de todo el continente. Empezó con Adoremos. Y Adoremos es un disco que simplemente usa sintetizadores, batería electrónica, guitarras eléctricas. A mi papá le chocaba esa música. Dame el versículo y el capítulo. Los versículos y capítulos. Gracias a Dios, los versículos y capítulos yo los había guardado para cada canción. Porque yo sabía que iba a necesitar toda la ayuda posible para que mi papá no me corriera de la iglesia. Pero a él no le gustaban nada esos sonidos. Por cierto, luchamos mucho él y yo por como unos 10 años. Porque él estaba en completo desacuerdo con esa dirección musical. En aquellos años los cassettes tienen un lado A y un lado B. Y siempre en el lado A poníamos las canciones más como movidas, más alegres. Y en el lado B poníamos las canciones de adoración, las más suaves. Un día mi papá viene y me dice, tú sabes que yo soy un cristiano del lado B. Le digo, ¿de qué me estás hablando? Yo no pongo tu música del lado A. Yo me voy directamente al lado B porque todo lo del lado A es pura basura, me decía. ¡Wow! Por todos esos años luchamos. Pero eso me hizo muy fuerte y me hizo mejor. Me ayudó a entender cómo comunicarle a mi papá lo que necesitaba para ayudarlo a entender que esto era un vocabulario generacional, simplemente. Años después, estamos en un evento enorme en la Ciudad de México, Distrito Federal. Habían, no sé, había habido un mover de Dios y habían pasado a aceptar a Jesús miles de personas. Esa noche cuando terminó el evento, estábamos en una, como en una, en un convivio. Era un evento que yo había organizado, uno de nuestros congresos de adoración. Estábamos en un convivio con los demás conferencistas y músicos y así. De repente veo a mi papá que viene. Y cuando él se acercaba con cierta mirada, yo decía, ¡ay Dios, ahí viene el regaño! Entonces, él se acercó y me dice, ¿tienes un momento para hablar? Y yo pensé, ok, prepárate. Y le dije, sí, claro, vamos. Y me llevó a un rincón, se sentó y me dijo, ¿te acuerdas cuando yo hace muchos años te dije que no entendía cuál era tu llamado y cuál era tu visión? Le dije, sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo me puedo olvidar de esa conversación? Y me dice, hoy te vengo a decir que mis ojos han sido abiertos. ¡Wow! Y puedo ver lo que Dios está haciendo a través de ti. Y quiero que sepas que cuentas con mi bendición absoluta y total para todo lo que están haciendo. ¡Uf! Yo tenía, para ese entonces ya casi iba a los, no, era antes de venirnos a México, entonces yo tenía treinta y tantos años. Pero fue un momento extraordinario en mi vida, ¿no? Como dices tú, un antes y después. Un antes y después. Pero que, like, te hablabas a ti mismo, tenías amigos que estaban, no importa lo que va a pasar, vamos a ir derecho, vamos a hacer esta música. ¿Cómo pudiste seguir haciéndolo? Porque me imagino. Sí, 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 todo, all of the above. Claro, era, era. Porque no es, no es fácil hacerlo en la iglesia. No es fácil hacerlo en la iglesia hispana. No es fácil hacerlo en una iglesia tradicional hispana en México. Sí, pero nosotros teníamos, estábamos muy apasionados por un, por, por, por la causa, ¿no? Y veíamos el resultado, veíamos el resultado de las multitudes que venían y se postraban a los pies de Jesucristo, ¿no? Eso era, eso era lo que nos continuaba motivando. Y yo entendía, bueno, por ejemplo, en los principios de los años noventas, por ejemplo, habían ciertos grupos y denominaciones, inclusive, que estaban quemando nuestros cassettes, ¿no? Los llamaban a la gente que trajeran sus cassettes y los quemaban. Y eso fue muy, muy difícil para mí poderlo, este, llevar. Pero veíamos el resultado, veíamos el resultado en personas que entregaban sus vidas a Jesucristo. Veíamos el resultado en personas que se apasionaban por el Señor Jesucristo. Y eso nos servía de, de, de gasolina, ¿no? Nos servía como de, de ánimo. Pero sí éramos un grupo de, de amigos que nos juntábamos, orábamos unos por otros. Nos, este, nos animábamos muchísimo. Este, algunos de sus amigos siguen en mi vida hasta el día de hoy. Uno de ellos es Marco Barrientos, ¿no? Y este, y, y nos animábamos a seguir continuando a pesar de todos los golpes que nos estaban llegando por todos lados. ¿Qué le dirías? Aquí vamos a transicionar a hablar ahora como ha sido líder o pastor. Pero, ¿qué le dirías a alguien, no solamente en música, pero un joven creativo que está tratando de hacer algo, verdad? Obviamente, este podcast es en español, es para hispanos, verdad? Muchos jóvenes hispanos están en la iglesia de sus papás, están atrasados, se sienten que están muy old school. ¿Qué le darías a un joven que está diciendo, mi papá y mi mamá no están viendo las redes sociales, no están viendo poner videos en YouTube, no están viendo estas cosas para los jóvenes y they keep shutting me down, me están cortando, no están viendo lo que estamos viendo. ¿Qué le dirías a ese joven, a esa persona creativa? Bueno, primero les diría que Dios conoce a sus papás y que se estén tranquilos. Háblale, háblale a mi viejo Marta, por favor. Y que si tienen alguna queja con sus papás, llévensela al Señor. Háblale. No, no, no a sus amigos, no a otro pastor de la ciudad, no, habla con el Señor. Dios conoce a tus papás, Dios conoce el corazón de tu papá. Ahora hay otra cosa que necesitas recordar como como joven hijo de pastor y es que Dios te puso a ti en la vida de tu papá para ayudarle a tu papá a hacer esta transición, porque es normal, es una transición normal, no es nada fuera de serie, no es nada que no ha batallado cada generación. Cada generación interpreta a Dios bajo el filtro de su propia experiencia. Yo voy a decir de nuevo, cada generación interpreta a Dios bajo el filtro de su propia experiencia. La razón que a mi papá no le gustaba la música que yo hacía es que esa no era la música que él conoció cuando conoció a Jesucristo. Así de sencillo. No, no era un pleito que me odiaba o que me veía como una mala persona. No, simplemente él no tenía el bando de ancha, el ancho de banda, perdón, el bandwidth para entender que era otro idioma. No era nada más, era simplemente otro idioma. Entonces cada generación lucha con esto. Cada papá lucha con esto. Llegamos a cierta edad de nuestra vida y el sonido que está a nuestro alrededor cambia y no lo entendemos. Y como ya tenemos mucha experiencia y mucha madurez y mucha sabiduría, porque esas cosas vienen con el tiempo. Empezamos a imponer nuestra experiencia, nuestra sabiduría y nuestra madurez como regla. Y aquí se va a hacer lo que digo yo. Y ahí es donde empiezas a ver los choques. Hay dos cosas que yo le diría a esta persona que tú me estás preguntando que le diría. Uno, tu fidelidad va a hablarle más a tus papás que tus berrinches. Siendo fiel, siendo puntual, siendo organizado, haciendo bien el trabajo y las tareas que te encargan, aunque no te gusten. Tu fidelidad va a ser parte del testimonio que le va a abrir el oído a tu papá y a tu mamá. Van a decir, pero si Junior está muy metido, está muy involucrado. Pero nos dice que estamos anticuados, pero velo, ahí está. Un día va a llegar. Y a lo mejor no va a ser lejos, porque cuando ven tu fidelidad, van a comprobar tu honra hacia ellos y hacia la palabra. Y, perdón, hacia la casa de Dios. Tu honra hacia la casa de Dios. Nunca deshonras la casa de Dios con tu infidelidad. Y un día vas a estar, vas a estar sentado en una mesa y vas a estar comiendo y de la nada. Tu papá te va a contar, a ver, te va a preguntar, a ver, Junior, cuéntame esto que me estás diciendo acerca de la música. Cuéntame qué es. Y ahí Dios te va a abrir la puerta. Pero si tú estás tratando de tira y tira y tira a la puerta, lo único que vas a causar es mucha distancia entre tus papás y ti. Y ahora, mi papá y yo nos gritamos muchas veces, muchas, muchas veces. Y fueron, a veces fueron a cuello, a voz en cuello. Y yo no era uno de quedarme callado. Pero siempre fue a su cara. No detrás. Nunca sucesivamente. Wow. Siempre fue a su cara. Y él sabía, yo lo amaba, incondicionalmente, y él sabía que si él me pedía, Marcos, necesito que vayas y limpies la iglesia para el culto de la tarde. Esa iglesia estaba preciosa de limpia. Si me encargaba cualquier cosa. Y yo lo hacía. A veces, tengo que confesar que lo hacía regañamiento. Pero eso era entre Dios y yo. Pero cuando llegaba a mi papá, estaba limpio. La tarea estaba hecha. Y esa fidelidad fue lo que me abrió la puerta para empezar a hablar con él de otra manera. Nunca lo deshonré a sus espaldas. Nunca hablé mal de él. Nunca fui contando el chisme a otra gente. Es que mi papá no entiende. Hubo gente que sabía que mi papá no estaba de acuerdo, pero no chismeábamos en contra de él. Y eso es tan importante. Entonces, que tu fidelidad hable más que tus berrinches. Número dos. Dios siempre promueve a fieles. Dios siempre promueve a fieles. Sé fiel en lo poco y te daré más. Por tanto, fuiste fiel en lo poco. Ahora te voy a dar más. Cuando Dios quiere promover a alguien. Ojo. No anda buscando en la lista de los infieles. Guau. Guau, guau, guau. Él siempre busca la lista de los fieles. Guau. Entonces, que tu fidelidad te abra puertas. Mantente tranquilo. Entiende que tu papá no habla el idioma que tú hablas. Ahora sí entiendo. Gracias, Marcos. Mantente fiel, mantente fiel. Y gracias. Marco, gracias por compartir eso. La verdad, mi hijo y yo tenemos una buena relación y por eso quisimos empezar ese podcast. Igual nos gritamos la música de él. No me gustaba ideas de él. Pero con el tiempo yo he visto la fidelidad de él y que él nos ama a su mamá y a mí. Y obviamente, sobre todas las cosas, ama a Dios y ama a nuestra iglesia. Y por eso es que él ha influido mucho en cómo yo ahora pienso y hago cosas. Ahora queremos hacer la transición de la música a tu liderazgo. La semana pasada estuvimos contigo en Houston. Y si no me mal recuerdo, tú dijiste que vas a cumplir 40 años de tiempo completo en el ministerio. Ya cumplí. Ok. Voy en 40 y medio. ¿Cuáles son unas o dos cosas que has hecho para mantener no solo tu integridad después de tanto tiempo, pero tu humildad y no dejar que el éxito se te suba a la cabeza? ¿Cómo has mantenido tu integridad y tus pies en la tierra? Bueno, honestamente es un compromiso de todos los días. Porque hay días que le atinas y hay días que no le atinas. Pero si tienes el compromiso de que todos los días vas a buscar el rostro del Señor, eso te recuerda quién eres, de dónde vienes y por qué estás aquí en esta tierra. Yo trato de no pasar mucho tiempo pensando en lo que Dios hizo a través de mi vida. Trato de pensar en lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Y creo que eso me mantiene, me ayuda a mantener como centrado, enfocado en mi llamado. Y me ayuda a mantener en esa actitud de que Dios en una ocasión usó a un burro para hablarle a un profeta. Normalmente son los profetas los que le hablan a los burros. Pero en esta ocasión el burro le habló al profeta. Y si Dios pudo usar un burro, todavía puede usar un burro hasta el día de hoy. Así que nos mantenemos en ese conocimiento de que estamos aquí por su gracia. Estamos aquí porque Él es grande. Estamos aquí porque Él ha puesto este tesoro en vasos de barro. Así que le damos a Él toda la gloria, toda la onda. ¿Cuáles son los tres hábitos diarios que tú practicas en tu vida? Que te han formado y te han llevado a ser la persona que eres ahora. Porque yo creo mucho que los hábitos son los que nos hacen o nos deshacen. Entonces nosotros vemos, conocemos al Marcos Weed en la plataforma. Pero en tu diario vivir, ¿cuáles son esos hábitos que nadie ve? Pero que solo tú y Dios. Si nadie los ve, no los va. Gracias, gracias a mí. Es que no es criativo como nosotros, Marcos. No se te ocurre preguntarles y por eso nadie los ve. Esa me gustó. Eso estuvo buenísimo. Bueno, hay algunos que sí puedo compartir. Practicar el agradecimiento es algo muy importante todos los días. Reconocer que estamos aquí gracias a Él, gracias a su fidelidad, gracias a la sangre preciosa de Jesús, gracias a su provisión, gracias a su palabra y gracias al Espíritu Santo que habita entre nosotros. Entonces, ser muy agradecidos nos mantiene perfilados hacia victoria, ¿cierto? La segunda es mantenernos en la palabra. Manténganse en la palabra. Es increíble la cantidad de cristianos que no conocen la palabra de Dios. Así es. Es increíble la cantidad de pastores que andan predicando el día de hoy que no conocen la palabra de Dios. Yo un día de broma, ¿no? Un día de broma en un congreso de jóvenes, agarro mi Biblia y digo, muchachos, abran todos su Biblia en el libro de sequías. Todos empiezan a ser sequías. Oye, mi Biblia no tiene sequías. Algunos están en la concordancia de sequías, sequías. Y me esperé así un tantito y vi toda la confusión entre todos los jóvenes. Y al fin les dije, hey, hey, hey. Es una broma. No existe el libro de sequías en la Biblia. Y todos, uh, 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 uh. Y es importante conocer la palabra de Dios. Es importante meterse a la palabra de Dios. Así que esa sería otra disciplina muy importante. Y la tercera es hablar con el Señor todos los días. Hablar con Él. Acompáñense de Él. Llévenlo para todos lados. En el auto, en la casa, en los negocios, en las juntas de trabajo. Él es nuestro compañero fiel y firme y siempre está a nuestro lado. Y tan cerca como simplemente hablar con Él. ¿Qué son algunas cosas que tú haces intencionalmente para mantenerte conectado con tu esposa? Ah, eh, separamos tiempos para estar juntos. Separamos tiempos para, para cenar, para salir, para pasear, este, para ver a los nietos. Es algo que se ha vuelto muy, muy especial para nuestras vidas, en esta edad de nuestra vida. Este, eso es también algo muy, muy, muy especial. Yo, yo fui muy bendecido con la esposa que el Señor me dio y que tenía separado a mí. Este, por años, todo mundo te conocíamos como un salmista, un adorador. ¿Cuándo empezó la transición de, de un pastor, de un predicador, de un comunicador? ¿Cómo hiciste esa transición? Bueno, realmente, durante todos los años estaba predicando, estaba enseñando, hacía, porque en los eventos, en los congresos, siempre estábamos enseñando. Pero, realmente, tengo que ser muy honesto, es que yo descubrí la vida de pastor cuando empezamos la congregación hispana en Lakewood Church. Y donde cada semana estábamos ahí pastoreando a un equipo de personas, pastoreando una congregación que se volvió multitudinaria, viendo lo que era el día a día de un pastor, ¿no? Porque, para ser sincero, antes de eso, predicaba y enseñaba, pero era intimidante, ¿no? Entonces, preparabas un muy buen mensaje y lo puedes predicar en todas las naciones de América Latina, ¿no? Pero, pero en Lakewood era cada semana, cada domingo, cada domingo, cada, y ahí viene otra vez el domingo. ¡Ay, Dios mío, vámonos! Y entonces, eso fue un ejercicio muy, muy bueno para mí, como comunicador, también como pastor, como, como predicador. Este, se fue un, un seminario intensivo esos años de estar ahí pastoreando en Lakewood. Ahorita él te va a preguntar de, de lo que estás por hacer en estos años, pero si tú pudieras regresar a, a los 20, a los 24, ¿qué te dirías a ti mismo? ¡Que se calme! ¡Hijo! ¡Calme! Nunca olvido un día, yo, yo venía de un viaje y en aquellos años hacíamos unas giras de locura. Este, cada noche hacíamos un concierto y a la otra mañana estábamos haciendo el congreso y otra noche, la misma noche, otra vez, una noche de oración. Así muy, muy intenso, intenso, intenso. Hasta, pues, hasta pasados los 45, 46 años fue muy, muy intenso. Y le diría a ese, a ese Marcos que se calmara, un día mi esposa, regresé yo de un viaje y habíamos hecho no sé cuántos eventos y cuántos congresos y yo vine exhausto y nunca olvido que me dijo, oye, déjales trabajo a otros pastores. Deja que, no, no, no crees que Dios nos quiera usar también a ellos para salvar a alguna gente, no tienes que salvarla toda tú solo. Y eso fue un, un muy buen consejo porque sí, a ese Marcos le diría que se calmara un poquito y que disfrutara más de la vida. Marcos, ¿quieres terminar diciéndonos de que has hablado un poco de que vas a hacer un tour aquí en los Estados Unidos para pastores hispanos y todo eso? ¿Quieres hablar un poco de eso? America, hola y adora. Si, si tienes manera de entrar a America, hola y adora punto com. Lo ponemos todo aquí en el show de cuando lo editamos. Listo, ahí, ahí viene algo de la información y conforme va saliendo más información lo vamos actualizando, pero desde ahora se pueden inscribir para poder ser miembros del grupo de personas que están orando, que estamos orando. Van a recibir, creo que son dos o tres textos por, o quizá ahorita es uno por semana, donde van a estar dando un versículo, una orientación hacia qué es lo que estamos orando. Estamos creando lo que queremos es que se convierta en un movimiento de oración, de unidad, de esperanza, de fe, de adoración, de evangelismo. Y obviamente van a hacer también una serie de noches de alabanza, conciertos de adoración, pero también enseñanza. Vamos a estar llegando a 70 diferentes ciudades en los Estados Unidos, empezando en mayo del año 2022 de este año y corriendo hasta el año 2023. Y la visión es abrazar pastores, animar a los pastores, abrazar a la iglesia, animar a la iglesia, animar al pueblo del Señor. Es un llamado hacia la oración, la adoración, la humillación. En base a segunda crónica 714, si mi pueblo, cual invoca mi nombre, se arrepiente de sus malos caminos, y pide perdón y mira hacia el cielo, yo oiré desde los cielos y sanaré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estamos queriendo que Dios sane nuestra tierra. Los Estados Unidos está pasando ahorita uno de sus momentos más desgarrantes. Hay mucha división. Ante un mundo tan dividido, necesitamos una iglesia unida. Y entonces estamos llamando a la unidad, a la oración. Y esto empieza en mayo, ahí mismo en Houston. El 20 de mayo va a ser el primer evento en Champion for West Baptist. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo nació esto en ti? Fue un proceso el año pasado. Miriam y yo estábamos orando. Yo estaba pasando mucho tiempo haciendo lives cuando estábamos todos encerrados en la pandemia. Y empecé a leer muchos de los testimonios. Nos empezamos a dar cuenta de la necesidad de las personas, de su angustia, de su desesperación. Y yo empecé a sentir, estábamos orando, que es hora de voltear de nuevo nuestros ojos a Jesús. Él es el autor, es el consumador de nuestra fe. Es la única esperanza. Y entonces, Miriam y yo estábamos platicando y así surgió muy orgánicamente. No fue algo que de repente dijimos, ok, vamos a sentarnos a hacer un plan. Sino que fue el resultado de lo que Dios estaba poniendo en nuestro corazón. Y tuvo eco en el corazón de varios de nuestros compañeros. Y ahora sí ya es algo que tiene estructura y que empieza a marchar sobre sus propios pies. Wow. Pues Marcos, gracias por tu tiempo. Gracias por ser tan honesto y tan brutal con nosotros. Cosas que mi viejo tenía que escuchar. Gracias. Ah, claro, claro. Gracias a Dios que tú. Ay, después te mando la ofrenda, Marcos, por hablar al corazón de mi viejo. Gracias por decir que hay que mantenerse fiel. Amén. Marcos, yo quiero expresar esto. Yo quiero expresar que de lejos, por años te hemos admirado. Dijo Jo, pero ahora mis ojos te ven. No, para mí. Oídas, te había oído. Yo nunca he tenido ídolos, como en el mundo. Michael Jordan es mi ídolo. Para mí, yo he tenido héroes de la fe. Y mis héroes, mis héroes, hasta el día de hoy, son misioneros, predicadores y salmistas. Y la verdad significa mucho para mí, mi hijo, porque sin tú saberlo, tú has sido un héroe para los dos. No solo para mí. Muchas gracias. Pero la verdad, ha sido un héroe para él. Hoy se cumplió uno de nuestros bucket list. Sí. Uno de nuestros deseos. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Te admiramos, oramos y deseamos lo mejor para ese tour. Obviamente queremos participar cuando sea en Houston. Y muchas, muchas gracias por tu tiempo y lo que has compartido. Y oramos que Dios te siga manteniendo. Para jóvenes, para la iglesia y todo. Déjenme tener el privilegio de orar por ustedes y bendecir su ministerio y sus vidas. Gracias, Padre, por mis hermanos David y David. Que tú, Señor, le sigas usando para tu gloria. Y que tú traigas avivamiento a su iglesia, a sus corazones, a su ambiente, a su ciudad. En el nombre de Jesús, establece tu reino en sus vidas. Establece tu reino en su iglesia. Establece tu reino en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.